El Clube Atletico Juventud Arranqué en el Clube Atletico Juventud de Colonia. Vengo a préstamo de Peñarol. Mi ídolo es Antonio Pacheco, por ser un buen jugador y jugador del club que soy hincha. Carlos Sánchez, un jugador con mucho ida de vuelta, con gol. Me gusta cómo jugar. El gol a la final del interior, cuando salimos campeones. Eso fue un poco el trampolín para llegar al fútbol profesional. En Colonia, selección de Colonia, su 18. Un partido contra Wander en esta cancha. No pudimos ganar, pero di mi aporte y fue un buen partido. Uno de los partidos más lindos que me tocó jugar, obviamente, fue el debut en Peñarol en el verano. El partido contra River fue de lo más emocionante que jugó. Tengo mucha amistad que son con los que venimos todos los días en el auto. Que somos Ademar Martínez, Agustín Cousillo y Santiago Chacón. Por ahora estoy conforme con lo que está dando el equipo y personalmente también. Como todos jugadores de fútbol, siempre se sueña llegar a las grandes ligas y a un cuadro grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!